Respondiéndoles una vez más cuánto alimento consumen 100 gallinas, tanto en kilos como en costo. Obviamente va a variar de a cómo compren ustedes el concentrado. Nosotros en Huevos de la Pradera compramos el kilo a $101,700 pesos y trae 40 kilos. Ya les voy a decir esto en dólares cuánto es. Cada ave se come 115 gramos al día, quiere decir que 100 gallinas se comerían 111.5 kilos. Y esto quiere decir que sería en total en pesos colombianos $29,238 pesos diario. O si fueran dólares sería más o menos $6,99 dólares al día de hoy. Esto todos los días durante los 30 días tienen que multiplicar, sería más o menos $210 dólares al mes. O en Colombia serían 3x3, serían unos $900,000 pesos colombianos más o menos. Espero les sirva el video. Cualquier duda comenten y si les sirve a alguien simplemente compartanselo y dejen el like. Nos vemos pronto. Gracias.